Hola, buenas noches, buenas noches a todos por Periscope y muy buenas noches por acá por Facebook Live. Yo soy Frida Guerrera, ya es primero de mayo, nosotros sí trabajamos, esperemos que usted también esté dispuesto a escucharnos hoy. Vamos a dar un poquito de espacio para que nos vayamos sumando a esta transmisión de visibilidad de feminicidio de emergencia nacional. Estamos empezando un poquito antes de la hora habitual, que es a las 20 horas, porque pues hemos tenido un poquito de tiempo reportado en el tema de las entrevistas por la campaña de medios de libro Ni Una Más. Y tengo que ponerme a escribir además de todo la columna de mañana. Entonces, pues tiempo es lo que requerimos ahorita en este momento. Estamos llegando de una entrevista ahí en Espiral con Ricardo Rafael, que seguramente van a pasar en estos días. Hemos tenido un par de entrevistas también por ahí con Luis Hernández Navarro en Rompeviento y en Convoy Network, que es una aplicación de una nueva manera de informar. Espiral con Luis Hernández Navarro en Rompeviento y en Convoy Network, que es un poquito pesado estar hablando de este tema durante tantos días seguidos o continuos de información. Y vamos a hacer nuestra visibilidad de feminicidio del 27 de abril al 30 de abril. Justo cerramos abril con un número alarmante de mujeres que han sido arrancadas en el tema del feminicidio. Y pues vamos a iniciar con feminicidio de emergencia nacional 27 de abril 611. La persona que iba con Náter en Juchitán, Oaxaca, ella fue asesinada, es el feminicidio 27, en el estado de Oaxaca. Una líder de la colonia 28 de enero ahí en Juchitán, ahí en esa parte de ese rincón de Oaxaca, de una de estas ocho regiones del estado de Oaxaca, fue asesinada esta mujer. La persona, la persona que lo acompañaba resultó herida, lamentablemente Andrés Ciallo, que es quien pudiera dar un poquito de pistas, pues está muy grave. Está en estado de coma. María Teresa Natere fue asesinada, lamentablemente, y su acompañante se encuentra en estado de coma, por lo que difícilmente se ve que puedan encontrar a los responsables de este feminicidio. Esto lo tomamos de www.nvinoticias.com y asesinan a una joven, perdón, encuentran a una joven amordazada y le dejan cartulina con mensaje feminicidio 62 en el estado de México, recuerden, de nuestra lista, ya que separamos el tema de feminicidios y asesinatos violentos. La mañana del 27, vecinos de la colonia El Salado reportaron la presencia del cuerpo sin vida de una mujer, la cual se encontraba amordazada y con disparos de arma de fuego. El hallazgo se realizó en la calle Río Hondo y fueron vecinos quienes, al caminar por esta calle de terracería, se percataron de la presencia del cuerpo de una mujer, la cual se encontraba amordazada y tenía una lesión en la cabeza. No hay mucho, solamente que ella aparentaba 35 años de edad, junto al cuerpo se encontró una cartulina con una leyenda de la supuesta delincuencia organizada. Esto lo tomamos de afondoedomex.com y localizan cadáver de mujer con arco mensaje, otro más, en tonalá, feminicidio 15 en el estado de Jalisco. El cuerpo de una mujer con huellas de violencia, además de un mensaje amenazante, fue localizado sobre un note baldío ubicado Camino Albado y Nuevo Periférico en el municipio de Tonala. La víctima tenía la cara cubierta de sangre, vestía un short de mezclilla y una playera de tirantes en color gris y sandalias color naranja con turquesa. Esto lo tomamos de jaliscorrojo.com y una persona fue hallada muerta en la calle Ometepec de la colonia Lalaja la mañana de este viernes. Entonces, fíjese, fíjese la nota, una persona fue hallada en la calle Ometepec de la colonia Lalaja, una persona. Y el cuerpo de la nota dice lo siguiente, una persona fue hallada muerta en la calle Ometepec de la colonia Lalaja la mañana del viernes. Se informó que la víctima era, al parecer, un hombre vestido de mujer. De acuerdo con la versión al crimen, ocurrió alrededor de las ocho de la mañana del viernes. Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades. Ella vestía un short de mezclilla y una playera blanca. El punto aquí, o yo lo resalto, porque da la impresión de que los medios siguen teniendo miedo a estos medios de nota roja de mencionar las cosas por su nombre. Y eso es real, si no le hablamos, si no nombramos a las cosas por su nombre, no existe. Es una mujer, una mujer que fue asesinada en Guerrero, una más, y con este llegaríamos al feminicidio 48 en el estado de Guerrero. Esto lo tomamos de www.rednoticias.com y feminicidio, emergencia nacional 28 de abril, 615. Mujer ejecutada en la colonia Camichines de Coquimatlán, feminicidio 17 en Colima. El sábado por la mañana se reportó que una mujer fue ejecutada dentro de un predio de papayas en la colonia Camichines. No dice nada más, ella se llamaba Norma y tenía 46 años de edad. Esto lo tomamos de colimanoticias.com y enloquecido sujeto asesina a su esposa e hijos. La nota dice que los dos chiquitos perdieron la vida. Yo estuve platicando con algunas personas cercanas a esta chica y me enteré que un bebé, uno de los chiquitos, está vivo, está bien dentro de lo que cabe. Y, pues bueno, esto sucedió ahí en Zumpango el pasado 24 de abril. Un sujeto asesinó a su esposa y a sus pequeños, bueno, a uno de sus pequeños, y luego de que se suscitara una discusión derivada de una supuesta infidelidad, o sea, otra vez, es por culpa de ella. Pues no. Luis N. peleó con su esposa ahí en Zumpango. Durante la pelea del sujeto de 34 años tomó el arma con la que asesinó a su esposa y lastimó a uno de sus pequeños. Afortunadamente el sujeto ya fue detenido y fue puesto ante las autoridades de este estado. Esperemos que no salga el rato con que se salió, con que se le violaron sus derechos humanos y pues lo libere. Ojalá, ojalá y no. Eso lo tomamos de afondedomex.com y encuentren cuerpo de mujer sin vida en campo deportivo de Aguadulce. En un primer momento, les comento, no la habían identificado, el día de ayer encontré la nota de seguimiento. Ella se llamaba Sheila Moreno, tenía 21 años de edad y era una chica que vivía sola, era soltera, y fue desaparecida desde el día miércoles en la noche. La joven fue sepultada durante la tarde del sábado y el crimen causó fuerte indignación entre los habitantes de Aguadulce, puesto que no se trata del primer feminicidio que ocurre en el municipio, además de que existe un alto grado de impunidad en torno a estos casos. Presuntamente no había huellas de violencia, aunque Sheila fue encontrada semidesluda. Esto lo tomamos de www.xeu.com y ese sería nuestro feminicidio número 60 en Veracruz. Una mujer asesinada a balazos fue encontrada la mañana del sábado en la colonia Polanco en la periferia de Chilpancingo. Una mujer fue asesinada a balazos y encontrada en la periferia del municipio de Chilpancingo. No dice mucho la nota, ella vestía un short azul, blusa azul y sandalias negras. Esta vida arrancada sería la número 49 en el estado de Guerrero de nuestra cuenta, y esto lo tomamos de síntesis de guerrero.com.mx, y asesinan a la mujer al reclamarle una guacamaya en la colonia 4 Olivos, feminicidio 11 en Sonora. Y bueno, Mercedes Patricia, 34 años de edad, fue baleada en el abdomen por los sujetos que llegaron en la madrugada hasta su domicilio y la asesinaron. La nota se centra o refiere que fue por una guacamaya que fue asesinada, Mercedes Patricia, en su casa, que tenía, pues, o sea, reducen tanto el tema del asesinato del hecho en sí, con que fue, pues, por una guacamaya. O sea, el punto es que asesinaron a una mujer, ¿por qué? Porque se puede en este país, punto. No es la guacamaya. Pero bueno, tengo que respetar, pues, las notas que son las que me dan las fuentes para poder sostener todo lo que le digo todos los días. Y feminicidio Emergencia Nacional, 29 de abril, 619. Una chica, Diana Laura, de 23 años de edad, fue encontrada, en primer momento no había sido identificada, su cadáver fue encontrado calcinado junto a una motocicleta en la colonia San Andrés, en Guadalajara. Más tarde estuvimos revisando algunas notas donde hablan de que esta chica fue asesinada por su pareja. Un hombre de nombre Víctor, no les puedo decir los demás, aunque los medios de acá sí lo están manejando, pero saben que yo nunca voy a hacer nada por contribuir a que digan que se les violentó su presunción de inocencia. Y todo indica, o las notas indican que el sujeto la roció de solventes y le prendió fuego para después huir de el lugar. Ella tenía 23 años de edad y pues fue su pareja. Todo indica el que le quitó, le quitó la vida. Obviamente el sujeto se encuentra prófugo. Ese sería nuestro feminicidio 16 en Jalisco, y tiran cuerpo de mujer asesinada en Colonia Puerto La Paz, feminicidio 29 en Chihuahua. En pocas horas de diferencia, tres personas fueron privadas de la vida, entre ellas una mujer, por personas desconocidas. Y fíjense que también está pasando algo curioso, se los comento. Para mí es importante hacérselos saber por qué. Porque ahora lo que está pasando es que ya no las dan a conocer, ya no informan las notas, la nota única de la mujer que fue encontrada, bajo qué situaciones y todo. Ahora lo que están haciendo la mayoría de los medios es meterla en una nota general con el resto de los homicidios. Eso es lo que yo lamentablemente estoy viendo, porque lo que dice la nota es muy chiquito. Solamente el segundo caso sucedió en la Colonia Puerto La Paz, donde una mujer de edad e identidad desconocida fue asesinada. ¡Pum! No hay más. Esto lo tomamos de periódico elmexicano.com y encuentran mujer policía asesinada dentro de su casa en Ochoapas, Feminicidio 61 en Veracruz. Ella se llamaba Francisca Hernández Velázquez. Llevaba más de cinco años formando parte de la corporación de la policía municipal de este lugar, de Ochoapas. Los primeros reportes indican que esta mujer cayó de su propia altura y murió a consecuencia de un golpe. Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que la mujer fue hallada sobre su cama y envuelta en una sábana. Esto lo tomamos del surestesur.com. Identifican a la mujer que fue asesinada en Agua Prieta, Feminicidio 12 en Sonora. Ella se llamaba Cintia Lorena Velázquez Cruz. Tenía 25 años de edad y fue, pues, encontrada asesinada. Más tarde encontraron a un niño, a un chiquito de dos años, que estaba caminando solito por ahí y, pues, se dieron cuenta de que el chiquito es hijo de Cintia Lorena Velázquez Cruz. Esto lo tomamos de... de... Noticieros Radiza. Eso no es cierto. OpinionSonora.com.mx. Gracias. Y con esto vamos a Feminicidio Emergencia Nacional, 30 de abril, 622. Hayan cuerpo, pues, de facto, en fraccionamiento palmarreal, Feminicidio 62 en Veracruz. La nota no dice mucho, solamente que a un costado de las vías del tren en la zona de la laguna estaba partes del cuerpo de una mujer. Obviamente no se dan, pues, no se dan de generales porque es imposible. Solamente estaba, pues, restos, pedazos de ella. Esto lo tomamos de crónicaveracruz.com. Y Dulce María se llamaba la mujer encontrada muerta en San Vicente. Feminicidio 13 en Sonora. Dulce María tenía... Pues, era una mujer que andaba con su hermana y fue encontrada, asesinada, muy temprano, envuelta en una cobija y con múltiples heridas de arma blanca. Las investigaciones que se dieron el día de ayer, esto fue muy temprano por la mañana, por la tarde ya estaban en el domicilio de Dulce María, donde creen que sucedió todo esto. Sin embargo, su hermana no está localizable, se encuentra desaparecida. Y, pues, es algo que preocupa. Vamos a estarle dando seguimiento a esta nota. Esto lo tomamos de opinionsonora.com y de entornoinformativo.com.mx. Y dos personas asesinadas en Acapulco. Les digo esto otra vez. Entre ellas, una mujer. Los hechos de violencia no cesan en el puerto de Acapulco, donde este lunes fueron privadas de la vida. Dos personas, entre estas, una mujer. A ver, solo le digo que la nota así llena de casos, bueno, de los dos, dicen que más tarde, unas horas más tarde después de que encontraron al primer hombre, fue llamada la policía al mercado de la colonia La Sabana, porque en el interior de una pochería estaba una mujer asesinada. No hay más. Eso es lo, o sea, las están diluyendo. Eso es realmente preocupante. Esto lo tomamos de síntesisdegarero.com y con eso cerramos nuestro tema de Feminicidio Emergencia Nacional del mes de abril, donde 137 feminicidios se dieron en este mes de abril. Algo que preocupa, algo que carcome, que lacera, y que simple y sencillamente nos hace ver que estas autoridades simplemente no van a hacer mucho. Hoy me veo muy peinada, ¿verdad? Sí, pero no soy así. Recuerden que yo soy greñuda. Hoy me peinaron precisamente para la televisión. Y pues bueno, vamos a comentarles esto. Ayer, el día de ayer estuvimos compartiendo con ustedes las fotos de las niñitas que nosotros tenemos en marco de este Día de la Niñez, donde a mí se me cae la cara de vergüenza de seguir perteneciendo a una sociedad totalmente apática al tema de lo que está sucediendo y que nos están asesinando a nuestras niñas y no estamos haciendo nada. Por las niñas no hay marchas, por las niñas no gritamos, por las niñas no paramos este país. O sea, no lo hacemos por alguna que otra mujer, de estas mujeres que son de nuestro círculo, pero no lo hacemos con todas. Y mucho, mucho menos lo hacemos con nuestras pequeñitas. Yo lo hice con toda la intención de que usted se dé cuenta de eso. Tenemos una deuda muy grande, pendiente absolutamente, con nuestras niñas. Eran niñas que no se merecían lo que pasó, eran niñas que querían ser felices, estaban empezando todavía, pues ni siquiera habían salido a explorar el mundo, eran chiquitas que simplemente por la decisión de una o dos o tres personas fueron arrancadas y se les fue negada la oportunidad de ser niñas. Se les fue negada la oportunidad de crecer, de equivocarse, de aprender, de estudiar, de vivir una vida como ellas la quisieran vivir. Esto a mí me pone muy triste, yo no, de verdad, me dice Tony, ¿cuántos feminicidios se han cometido en el transcurso del año? Ok, lo acabo de decir, del primero de enero al 30 de abril, 622. Nada más feminicidios. No les he dicho asesinatos violentos. Y ahorita les digo, de asesinatos violentos ya llevamos 225 en lo que va del año. Entonces usted calcule, si yo hago un total de mujeres que han sido arrancadas, 225 más 622 son colaborador. Ok, 625 más. 225 más 622 son 845. ¿Cierto o no? No, 47. Cierto, 247 asesinatos violentos. Perdón, 847 asesinatos violentos sin separar los feminicidios. Feminicidios 622, asesinatos violentos. 225, 137 fueron en el mes de abril. Y hoy en la mañana me puse a compartir las fotos de algunas de las mujeres que fueron asesinadas en abril. No, obviamente, lo tengo de todas. Pero la intención es esta, estarlas visibilizando, que nos estemos dando cuenta que de verdad está pasando todo el tiempo, todos los días, y que hay muchísimos sujetos prófugos como este que tenemos atrás, recuerden, esta es una de nuestras peticiones. Entonces, ahorita, la más importante, vamos a estar compartiendo el resto de los sujetos que se encuentran prófugos. Pero estamos sentados, centrados ahorita en Juan de la Cruz Quintero Martínez. A lo mejor ahorita usted no lo ve bien hasta ya. Pero hemos estado compartiendo la imagen. En un ratito se las podemos volver a compartir. De hecho, en un ratito, si quiere usted, es más, ahorita, si quiere, en tan pronto corte. Aquí mismo le voy a poner la imagen de este individuo, quien se encuentra prófugo, ¿por qué? Juan de la Cruz Quintero Martínez, el 27 de julio, decidió secuestrar, desaparecer a Mariana Yoselín cuando fue a la tienda a comprar huevo y jamón para el desayuno. Lamentablemente, Mariana fue encontrada el otro día a un lado de la tienda, a unos metros de su casa, en este lugar donde el sujeto trabajaba. Y desde entonces él se encuentra prófugo. ¿Y no lo encuentra? Simplemente se volvió ojo de hormiga o seguramente tiene mucho dinero como el Señor de los Cielos y se hizo cirugía. No sé, pero ese sujeto lo vamos a encontrar. Y recuerde, y le hemos hecho la petición como cada vez que lo hicimos con nuestra niña, con Lupita, con calcetitas rojas. Ayúdenos a encontrarlo. No se puede esconder eternamente. Por favor, ayúdenos a dar con él. Alguien lo tiene que ver. No puede ser, es imposible que este sujeto sea más inteligente que las autoridades del Estado de México que se sienten que, ah, porque aparte de todo, presumen de su, ¿cómo le llaman? Su sistema de inteligencia que tienen en el Estado y ellos son bien chingones. Pues no, no están siendo chingones ahorita. Este sujeto lleva meses profugo y nadie lo está buscando realmente. Y de verdad yo le aseguro que como sociedad nos organizamos, en este espacio nos ve gente de toda la República, hasta gente fuera de la República. Alguien lo va a ver. No se puede esconder toda la vida. Ayúdenos a dar un poco de calma, un poco de tranquilidad a la familia de Mariana. Ayúdenos a que Mariana Yoselina obtenga justicia. Porque no se vale lo que le hicieron. No se vale que este sujeto, que es un nadie, como dice su papá de Mariana, que es una cosa que se atrevió a poner los ojos en su hija, que no la conocía, y que hace unas semanas Zaira salió valientemente a dar la cara y a decir te reto Juan de la Cruz Quintero Martínez a que vengas por mí. Súmese a nosotras. Te retamos Juan de la Cruz Quintero Martínez a que vengas por nosotras. Te estamos esperando y no vamos a parar hasta encontrar a este sujeto. Así es que ayúdenos, comparta la foto. Si ve que la Frida, porque tiene un montón de trabajo, no la compartió, búsquela. Nomás póngale así, Juan de la Cruz Quintero Martínez. No se vale que este sujeto siga amparado en la impunidad, en la oscuridad, y que sin más su paga sea, pues escóndense un rato, porque al rato se les olvida. Recordemos el caso de Stephanie Rubí, que ya había sido, el sujeto que asesinó a Stephanie Rubí en Michoacán, ya había asesinado a otra chica en Hermosillo, Sonora. No permitamos que una más se dé. Me dice aquí Dani Apechido, también las autoridades de la Ciudad de México. Para que encuentren a Mario, sí, pero yo ahorita no me voy a distraer de este caso, por favor. Es urgente, todos, 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 todos. Pero usted no tiene idea de verdad. O sea, yo hablo con muchas mamás, con la mamá de Mariana, con la mamá de Victoria Pamela, con la familia de Xochitl, Xochitl, Ábalos, con mucha gente, con muchas mamás. Y todas sufren y todas lloran y todas están desesperadas. Y cada una de ellas toca mi corazón y cada una de ellas me llena de dolor y de indignación en que la impunidad y la injusticia en este país sea la que siempre es privilegiada. Pero Juan de la Cruz Quintero Martínez tiene que pagar, tiene que, tenemos que encontrarlo y le prometo que tan pronto encontremos a este sujeto que no vamos a tardar mucho, yo se lo aseguro, porque ustedes nos van a ayudar, porque ustedes van a estar compartiendo la imagen, porque alguien no tiene que ver. Tenemos que aprender a voltear más. Este sujeto está esperando, está cazando, está viendo a su próxima víctima. No, no permitamos que vuelva a pasar. Y pues bueno, ya nos vamos, seguimos con el tema de Ni Una Más, recuerden 12 de mayo, 2018, a las 16 horas. Si quieren un lugarcito, pues lleguen un poquito antes, porque nos dicen que nada más es cupo para 120 personas. Así es que por ahí los esperamos. Ni Una Más, 12 de mayo, vamos a estar teniendo diferentes entrevistas, les voy a ir compartiendo las entrevistas que nos vayan haciendo y si nos pueden escuchar en vivo mejor. Mañana vamos a estar con Pamela Cerdeira a las 12, 20, 12 y media, para hablar precisamente de este libro, este libro que ustedes tienen que conocer, porque lo escribieron ellas, porque es un libro testimonial 100%, y que la voz de las víctimas, las voces de las familias, esas voces de la ausencia, son las que se tienen que escuchar. No la mía, no la de ninguna vaca sagrada en este país, hablando de feminicidios. Las víctimas. Ellas, las que no duermen, las que las sueñan todos los días. Ellas, las que lloran, las que se hacen investigadoras. Ellas, las que sufren, ni las que a veces quisieran gritar y volverse locas. Para entonces perder la razón y no darse cuenta de que su nena, sí, la que tuvieron en el vientre, ya no está y ya no va a regresar. ¿Por qué? Porque a un cabrón se le ocurrió asesinarla. Ya nos vamos. Muchas gracias. ¿Hubo algo allá? Hola, colaborador. A mí me siento un poco cansada. Hoy no me veo jerosa porque me pusieron para que no se me dieran. Gracias, Diego de la UNAM. Gracias, ya compartió el video, ya lo compartí por ahí. Rosa María Barrer 8, dice, hola desde Guaymas, Sonora, estaría al pendiente de cada palabra. No son ellas, somos todas. Si a una la matan, nos matan a todas. Así es, gracias, Rosa María. Mister Guión Boca Floja, gracias, Mara C. Esta semana se reportaron 12 medicidios en Sonora, si es, querida Mara, ya los mencionamos. Raquel T. Prior, gracias, arroba Walde Clave, gracias, arroba Buel 003, arroba Ángel PT 25, arroba Carosauria 14, David Manuels 189. Claudián, mi querida, Claudián Pliego, una hermosa compañera de lucha de todo el tiempo, mil, mil gracias, preciosa. Froilán Mister Marmo, Marmo, Marmo B, Marmo B, Marmo B, 70. WOM, K-N-O-L-F-3. Eligio Aguitzol, gracias, Julio Ams, también gracias, de los que siempre nos acompañan. Gracias, señor Guión Anónimo, gracias, Moy, Guión San Román, Asisa Top 1, Aurbina Mar, gracias, Craneir, Ergodicali, gracias, Moses 8-7, Omar S-J-J-S-U-B, Círculos Magnéticos, Sabino Gabriel, Amac Cordero, gracias, también de las que siempre nos acompañan. Soy Espanto, J-R-U-V, también de los que siempre nos acompañan, Mosinac 8, Marcos 7-7-7-1-1, Babetieli 8, Danielita Mel, gracias, Danielita Fabián, Bocio Global Canarias, y Paliable 4. Dice Moisan Román, miles de niñas y niños, así es, niñas, el feminicidio es de niñas, los niños, está pasando algo bien grave, yo ayer estaba revisando las notas rojas, y de verdad, miren, yo no me puedo meter, porque si me meto, ustedes saben que ya estoy loca, ya me reclaman, porque no contesto, este, mensajes, porque no pongo atención, y no contesto inmediatamente, yo no tengo una secretaria que se dedique a contestar mis mensajes, ni tengo alguien que haga lo que yo hago por mí, todo lo hago yo sola, obviamente el colaborador nos ayuda a grabar el Facebook, pero está pasando algo grave, los pequeñitos, los niños están siendo asesinados, igual que las chiquitas, y ayer estaba yo revisando las notas rojas, buscando precisamente a nuestras mujeres, y, pues me encontré la nota de un papá, que tenía tres semanas separado, de la esposa, tenía tres hijos, y fue a pedirle a la señora, pues al niño, para festejarle al niño, y resulta que se lo pidió solamente para asesinar, a un chiquito de nueve años, en un tema de venganza, en un tema de, me las vas a pagar, y se suicidó, así con esos pantalones, cobardemente asesina al niño, y se suicida, como de te voy a arrancar la vida, no sé, algo grave está pasando, y tenemos que, tenemos que, hacer algo como sociedad, no podemos estarnos, viendo cómo nos asesinan, cómo están asesinando a nuestras niñas, y a nuestros niños, porque los niños, ahora, ya no nada más es, las niñas, ya también son los niños, yo he encontrado, una definición interesante, que ya en su momento, les platicaré, de qué es el infanticidio, por qué se usaba el infanticidio, en, hace muchos años, en unas épocas, absolutamente, que no tienen nada que ver, con las épocas actuales, pero, es totalmente diferente, a lo que está pasando, en este momento, en este país, en este mundo, los niños, es lo único que tenemos, es a los únicos, que podemos guiar, yo durante muchos años, de mi vida, antes de hacer todo esto, me dediqué, a educar niños, a, a educar a sus papás, de los niños, a ser niños de bien, y, y, porque siempre y sencillamente, a un sujeto, si le ocurre, pues en venganza, para que sienta feo, la cabrona, porque seguramente, eso pensó, pues me tomato al niño, y me mato yo, así de fácil, grave, de verdad, muy, muy grave, yo les agradezco, mucho por allá, por Periscope, mañana espero, que podamos estar, no creo, porque, porque tenemos la agenda, bien llenísima, y les voy a platicar rápido, para que estén pendientes, de dónde vamos a andar, ya si alguien, me quiere ir a, a Adrián, o a Rú, pues lo puede hacer, con toda tranquilidad, sin ningún problema, entonces, mañana, vamos a estar, muy temprano, con un tema, por ahí, con, con reforma, a las ocho y media, de la mañana, este, después tenemos, otra entrevista, para Revolución 3.0, que es escrita, luego en MBS, vamos a estar, como 12.20, por ahí, a las 15.45, vamos a estar ahí, en el canal, 11, en Una Voz con Todos, a las 18 horas, por ahí, por Milenio TV, nos van a invitar, para grabar, me imagino, que después lo pasan, y a las 19.45, en vivo, en MBS Radio, en Charros contra Gánsters, con Jairo Calixto, y José Luis Guzma, entonces, pues vamos a estar, un poco, ocupados, no creo que podamos, hacer visibilidad, pero tan pronto, pueda, les prometo, que vamos a estar aquí, recuerden, estamos buscando, a este prófugo, Juan de la Cruz Quintero Martínez, y seguramente, lo vamos a encontrar, nos vemos por allá, chao, y rápidamente, por acá, por, Facebook Live, les, voy a dar las gracias, como siempre, yo sé que a veces, es así como, pesadón, ponernos, o detenernos, a, a dar las gracias, cuando estamos haciendo, una transmisión, pero, para mí, es un placer, para mí, siempre, el, el agradecerle, a cada uno de ustedes, es un placer, y por qué, porque, no cualquiera, se aguanta todo el tiempo, y todo el rollo, que me aviento, así es que, mil gracias, Tony Rueda, buenas noches, Adriana Cisneros, Cisneros, Dulce María Soria, Vega, hola Frida, apoyando tu gran gracias, preciosa, yo te mando, muchos abrazos, más a ti, y a toda tu familia, Angélica Avilés, buenas noches, hermosa, Octavio Parra, mi querido Octavio, mil gracias, un abrazo, Carlitos Amoy, buenas noches, mi niña hermosa, tengo pendiente, lo de Adrianita Esquivel, vamos a escribir su columna, de Adriana Esquivel, ya la conocerán, es una chica, de las que siempre, nos ha acompañado, en nuestras ponencias, en nuestra pantalla, gracias a Eira P. Hernández, Joe Fonseca, un abrazo grande, gracias a ustedes, Joe, Alberto Benítez, muchas gracias, Eira, admirable, era Frida, al contrario, Tony Rueda, dice, el sujeto es un pango, fue puesto a disposición, de las autoridades, de las autoridades, incompetentes, pues sí, mire, si no nos reímos, se nos van las fuerzas, entonces hay que reír, gracias Tony, Coyuchanti, Xochileguía, gracias hermosa, Leonita Lord, 62 en Veracruz, uf, Vera Hernández, saludos, Hilario Gallo, nos comparte algo, no sé qué sea, Tony Rueda, dice, ¿cuántos feminicidios, se han cometido, en el transcurso del año, 622, en, 622, feminicidios, y 225, asesinatos, violentos, de mujeres, en un total de 800, ¿qué dijimos, colaborador? 847, 847, Lorinita Lord dice, 137 mujeres arrancadas en abril, esto es muy grave, de las cuales niñas son, y luego te doy el dato exacto, creo que no hay menores, sí, sí hay menores, si mal no recuerdo, son dos, Cyber V, impresionante, cómo ven aumento del feminicidio, así es, hermosa, la Kinilu, ay que me da rabia, pues sí, Lorena Pacheco, puf, qué derecho les da, de arrancar la vida, son unos desgraciados, los vamos a encontrar, todos unidos, digamos, basta, así es, da mi apellido, dice, su sistema es de inteligencia, es para espiarte a ti, sí, sí, también, gracias Dani, por hacerme reír, de verdad, pues les digo que, que si no nos reímos, miren, de verdad, aunque el tema es tan triste, y tan doloroso, de algún lado tenemos que agarrar fuerzas, y, y, y este tipo de comentarios a mí, me hacen que me ría, y entonces, me hago más fuerte, me hago más fuerte, Lorena Pacheco, por cada una de ellas, víctimas, entre feminicidios y asesinatos violentos, 837, te corrijo hermosa, 847, y son 622 feminicidios, y 225 asesinatos violentos, entonces dice, Lorena Pacheco, quiere decir que hay más de 700 asesinos y feminicidas sueltos en las calles, exactamente, hay más de 700 asesinos y feminicidas sueltos en las calles, y dice Lorena Italor, no tengo miedo, tengo rabia, impotencia, eso es lo que hay que pensar, por cada una de estas mujeres, cada vez que usted escuche estas cifras, piense cuántos feminicidas y asesinos están sueltos, gracias Lorenita, súper acertado ese comentario, Dani Apellido dice también las autoridades de la Ciudad de México para que encuentren a Mario, si es, Lorena Pacheco dice, no se vale que hagan como si nada pasara, que vivan tranquilos, que solo se escondan, tienen que pagar por lo que han hecho, que vamos a esperar a que esos mismos vuelvan a atacar, solo por placer, que no les pasó nada, que impotencia, exacto, Jorge Jiménez dice, invitados el día 12 al Museo Memoria y Tolerancia, a la presentación de entrada libre, cupo limitado, así es que lleguen temprano o apúntense, por ahí hay un correo, al ratito se los paso, Mar Brizuela, gracias queridísimo, Jorge, ahí va a estar Jorge Jiménez, va a estar mi editor, y va a haber dos testimonios, Silvana o Nela, si estamos viendo que otro testimonio vamos a presentar, de obviamente los casos que tenemos en nuestro libro, Mar Brizuela dice, buenas noches Frida, gracias por seguir compartiendo y dar, ay permítanme, ay se me fue el destorno, perdón, y dar a conocer lo que las autoridades quieren seguir ocultando, así es, cuentan conmigo hermosa, gracias, Lorenita Lord dice, Frida, darles un abrazo a las madres de víctimas, de parte de tus seguidores y seguidoras, gracias hermosa, se los sabe, y seguramente muchas de ellas, lo están leyendo ellas, también es de las que siempre están aquí con nosotras, Mar Brizuela Gutiérrez dice, y seguir dándole voz a las víctimas de feminicidio, no nos vamos a cansar, aquí vamos a seguir, hasta aunque yo esté ronca, vamos a seguir, como sea, vamos a seguir, Rosario Tejera dice, que así sea pronta, sea la justicia para todas, porque aún faltan tantas, y hay tanto asesino libre, exactamente, Lore Gutiérrez, un abrazo, gracias Mel Morshat, Lorena Pacheco dice, esta sociedad se ha corrompido mucho, abramos los ojos, Lisbeth Quintero dice, cuando una mascota se pierde, pegan hojas y las personas las buscan, no saben si pasó, y por dónde, por qué carajos, no lo hacemos con los niños, y las mujeres perdidas, no lo hacemos como sociedad, incluyendo a estos desgraciados asesinos, ¿cómo ve el colaborador? Ese es el reclamo que nos han hecho, mire, nosotros no tenemos nada contra los animales, ni contra los animalistas, tengo un montón de seguidoras animalistas, que están aquí conmigo, y que todos los días también están pendientes, de las transmisiones, y las comparten, estamos en contra, y bien lo está diciendo el colaborador, de la deshumanización, y como bien cuestiona Lisbeth, y seguro a Lisbeth también le gustan los animalitos, porque su foto es de un, tiene ahí un animalito, y se le ven como unas orejitas, esas que se ponen en las aplicaciones que usan, ¿por qué cuando una mascota se pierde, pegan hojas y las personas las buscan, y saben si pasó, por dónde, todos vieron a ese perrito, a ese gatito, a lo que se haya perdido? ¿Por qué carajos, no lo hacemos con los niños, y las mujeres perdidas, y no lo hacemos como sociedad, incluyendo a estos desgraciados prófugos? Piénselo, de verdad, no le digo yo que no comparta lo de los animalitos, cada quien comparte lo que quiere, pero de verdad, unámonos, como sociedad lo podemos hacer, ya lo mostramos, con Lupita, ayúdenos, sáquele copias a la foto, pégela ahí por donde usted viva, no sale muy caro, sacar unas cuantas copias, y pegarlas en las tortillerías, en las carnicerías, donde usted pueda, ayúdenos, por favor, ayúdenos, a hacer un poco de justicia, y luego de este vamos a poner a otro, y así vamos a lograr, de aseguro, que vamos a lograr, dar con esos asesinos, no esperemos a que la información nos llegue hasta nuestra casa, tenemos que buscarlo, yo le hago esa petición, gracias Lisbeth, por el comentario tan acertado, analicemos, ¿por qué? ¿por qué tomamos esas decisiones? Gracias Josefina León, Ali Espinosa, mil, mil gracias, Lorena Italor me dice, greñuda eres bonita y peinadita más, o sea, ya me dijo que no le gusta verme greñuda, ay no, yo no, es que esto no soy yo, yo soy muy greñuda, esto me lo hicieron con una maquinilla, y de esas que usan, para que uno se vea decente, gracias Tony Rueda, 700 feminicidas sueltos, no podemos permitirlo, así es, no lo podemos permitir, Rocia Alcala dice, mil gracias por tu trabajo, saludos desde Nueva York, mi hermosa, y Litay Kournane, ¿por qué como sociedad nos falta empatía? dice ella, esa es la respuesta, ¿por qué como sociedad nos falta empatía? nos hemos deshumanizado, solo hasta que nos pasa a actuar, exacto, solo hasta que nos pasa a actuar, no lo hagamos, no permitamos que esto siga pasando, y no esperemos a que esto suceda, cerca de alguien que amemos, para entonces levantar la voz, es tiempo de hacerlo ya, gracias Lorenita Gutiérrez, Maribel Sanabria, un abrazo, beso y todo lo demás, Lorenita Lor, mil gracias por tu comentario tan acertado, Saíber V, gracias J.C. Romero, mi amigo de toda la vida, de hace muchos años, mi queridísima, Dani Apellido, Jorge Jiménez, Marbrisuela Gutiérrez, Tony Rueda, Mariconcha Medina, un beso enorme, Rosario Tijeras, Irma Fernández, preciosa, precisamente, de Gabi, Gabriela Fernández, vamos a escribir, la columna del día de hoy, para mañana en Vice, Jaime García Pérez, gracias, María Guadalupe Villanueva Varela, Dulce María Soria Vega, un abrazo preciosa, grandotote hasta donde estés, Angélica Avilés, Eric G. Jaimes, Mahatma Ramrock, gracias, Coyo Chanti, Xochileguía, y 30 que no alcance a ver, mil mil gracias, también a Monse López, Abril Cruz, Elizabeth Tosante, Juan Galicia, a Raúl Rodríguez Reséndez, a Carlitos Amoy, Rocío Alcalá, Araceli González, Alberto Benítez, y pues creo que ya, los saludé a todos, ahí Ver V dice, pues ya mejor debería de acabarse el mundo, quizás así, Lisbeth Quintero dice, claro, mi querida Frida, me encantan los animales, los perdí de 15 y 18 años, hace unos días, empatía, eso necesitamos, empatía, y no, Cyber V, el mundo se acaba, yo creo que cuando estos tipos deciden, no pueden, ni podemos dejarnos caer, y decir, pues ya que se acabe el mundo, no, lo vamos a encontrar, eso, así clarito, dirían por ahí, las que creen en todo este tema, de la energía, decretémoslo, y yo decreto que vamos a encontrar, a Juan de la Cruz, Quintero Martínez, ya me voy, muchas gracias Laura Rodríguez, te abrazo hermosa, también, yo también te abrazo, mil gracias por haber estado con nosotros, compartan la información, y sobre todo, no las deje invisibles, no sea usted indiferente, y seamos empáticos, y pensemos, y cuídeme a mí, cuide a su hija, a su hermana, a su esposa, a su tía, a su sobrina, a todas, cuídenos, y cuidémonos nosotras, entre nosotras, hasta pronto, chao, no se quereis,